buenos días bueno como habéis visto en el título tengo una completa de mercadona si esta semana es jueves y traigo la compra porque mañana viernes el viernes subo el vídeo porque justo hoy miércoles cuando estoy grabando la compra día 16 hace un año que me operé la primera vez luego a los dos días me operaron la segunda vez pero bueno voy a hacer un vídeo de cómo llevo este como he pasado mi experiencia este primer año operada de bypass es duro pero bueno ya lo veréis mañana viernes y nada me he gastado 60 y pico por aquí como siempre os pongo los precios y de congelado solo he cogido helado he cogido esta este de de cheesecake que le gusta usía he cogido esta y esta que me gusta a mí ya usía bueno esta a mí también me gusta pero le cogió más para ella el de turrón el de turrón este blando está buenísimo y esto es lo que he cogido de congelado no he cogido más voy a meterlo en el congelador y vamos a seguir con lo de nevera a ver vamos a empezar he cogido la mozzarella esta de bolitas las mini mozarelas que está súper chulo que viene con el cestito está muy bien y vienen muchas la lioli que sabéis que no le puede faltar a jose todavía le queda pero le cojo otra porque no creo que sale dure toda la semana hasta que vuelva a comprar tres de bebida de esta de café este con leche perdona he cogido tres que estos son para usía que le gustan a ella he cogido tres hace mucho que no lo cogía y lo he visto y digo tengo que volver porque me sentaba muy bien y a ellos también le gusta está muy bueno el paté este de pimienta está buenísimo buenísimo lo probé en las vacaciones con tina porque ya lo compraba lo compramos y nos encantó y hacía mucho que no lo cogía y lo he visto digo voy a llevarme uno flan de huevo que ahora os he hablado por los flanes de huevo de estos pues he cogido un paquetito y ha vuelto porque esto sólo viene en navidad estos yogures que están buenísimos son carillos pero están buenos estos de chocolate y caramelo mirad o sea vienen tres son dos euros y pico el vaso este es de cristal que tengo un montón de vasos de estos mirad vienen tres pero es que está buenísimo o sea buenísimo de verdad lo tenéis que probar si no lo habéis probado tenéis que probarlo hay este y de chocolate todo tres chocolates creo pero este está muy bueno el guacamole que ya nos hemos comido el de la semana pasada sí he cogido otro queso en lonchas este el semi curado mira 1 91 me ha costado he cogido un paquetito yogures griegos de estos de limón que están muy buenos he cogido para hacer cocido lo que me faltaba me faltaba el trozo este de carne 3.25 un hueso 1.6 céntimos cuartos traseros ahí ves el precio 2.52 y he cogido mollejitas que estaban bajadas de precio valía unos 60 y me ha costado unos 26 las mollejitas estas y está bueno esto para el cocido y luego estaba el salmón escalopín de salmón mirad vienen cuatro lonchitas y estaba bajado de precio valía 8.76 y me ha costado 6.96 y he cogido para usted y para mí de nevera creo que ya está que no he cogido nada más de nevera he cogido una de estas de varitas de estas sabor ketchup para el fin de semana clines que no tenía y la semana pasada se me olvidó y esta vez menos que me acordé porque no nos queda ni un paquete he cogido estos pan de molde sin corteza he cogido un paquetito kiwis de estos amarillos aquí veis el precio 3.20 vienen 6 esto le gusta mucho osía porque no están tan ácidos como los verdes he cogido estos bombones que los voy a echar en mi macetas a que me compré en verano donde fui de vacaciones ahí voy a llenarlo de bombones he cogido estos que vienen de tarta de chocolate y nata estratachela y dulce de leche y vienen 30 unidades está muy bien esto que es nuevo estas chuches mis que viene con pica pica he cogido una bolsita mirad viene aquí kiwi sandía dedos pulpos y es que pues el fin de semana se sentáis en el sofá y devora papel de cocina que sabéis que le uso también como servilletas esto lo uso para todo los nachos para el guacamole he cogido una bolsita y el pan que sabéis que suelo comprar este cuando voy al mercadone me vale me sirve para dos días y ya está que son bolsas vacías que me han sobrado que como se me ha roto el parro de agua he cogido una de 8 litros todavía me queda ahí pero he aprovechado y me he traído una comida para coqui he cogido este de pollo y ternera fruta y verdura he cogido este de 4 kilos que a mi coquito le gusta y le sienta bien entonces y vamos a ver esta bolsita y de bebida nada he cogido una de naranja de esta sin gas he cogido una porque todavía tengo ahí pero como he ido con tina digo pues aprovecho aunque sea me traigo una de cada y una de limonada de esta de Don Simón digo aprovecho aunque sea me traigo una de cada y ya vale castañas que las voy a hacer en la freidora de aire que dicen que quedan muy bien pues he cogido un paquetito y el fin de semana vamos a probar a ver que tal en la freidora de aire uno de estos un yate cómodo de estos de la marca Mercadona que usí a veces por la noche se se lo hace se echa champiñón y todo eso maíz se echa ya cositas y para una cena un paquete de azúcar de este del normal desodorante cogió este invisible no sé a ver que tal antimanchas vamos a ver que tal ya os contaré un bote pequeñito gazpachito para mi que me apetecía este ambientador que me encanta como huele el del ojo me encanta este es mi favorito es que me encanta como huele un bote pequeño de mayonesa que me queda un poquito pero como me queda poco he cogido cojo ahora del pequeñito toallitas para el vc estas y por último tomate frito de este del pequeño he cogido un paquete de estos de tres del pequeñito y ya está tampoco ha sido mucho y sesenta y pico euros pero es que como lo decimos siempre en todos los lados está todo súper caro o sea que nada eso acordaros mañana viernes que subo el vídeo contando mi experiencia después de un año operada y nada que muchísimas gracias por estar ahí un besito enorme que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao